¿Eyaculación femenina tuvieron? ¿O squirt? ¿O mi... o mi... sí? Yo soy gay, pero lo veré sobre una mujer ¡Apa! ¡Apa! ¡Mirá! Me gusta la aclaración, como diciendo, mirá Lo puedo hacer igual ¡Vobitando! Escuchame, ¿cómo lograste? No sé... Este es un movimiento de la letra medio rara que la pone así y así ¿Y vos cómo sabés? ¡A ella! No, a ella me dio el olvido Y vos le podés ver a la lengua, por favor Pero vos, pero vos cuando estás chupando una c... Vos te ponés... Te ponés calado y quita ver cómo estás chupando Porque yo... ¿Cómo podés ver cómo le estás chupando la c... La lengua? ¡Se muerde! ¿Se muerde? ¿Se muerde? Si no lo puedo ver... ¿Eh? Me está haciendo... Prendenme un segundo la... 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 Voy de sala para ver. ¡Boludo! ¿Vos también ponés la lengua así? ¿Vos le chupaste la cocha a ella? ¿Lo hicieron? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron todos? Porque es impresionante. ¿Y cómo lograste...? Práctica. ¡Boludo! Coni, era lo que yo y todos los compañeros queríamos de él en el secundario. ¿Qué vos lo conocés? ¿Vení? No, pará, pará. Vení, que quiero que me hagan adivinuos acá. Vení, caen una lengua... Una chupadita de cocha con ejaculación acá. Vení, vení por favor. Te quiero muchísimo. ¿Está viniendo o no está viniendo? Vení, Juan. No, no, no. Bueno, vení para acá. ¿Vos sos el preceptor? Sí. ¡Ahhh! 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 ¿Sabés? ¡Ahhh! 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 Y eso, boludo... Y ahora vos subés y... Y viene el c***o... ¿Dónde lo subes? ¿Dónde lo subes? Esa habilidad pasa para todos lados. No. ¿Y vos cómo sabías siendo alumna que él tenía la lenguita así? Porque nosotros lo observamos mucho siempre. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Bueno, bueno, bueno. En algún momento, bolvé. ¡Ahhh! Un par de la c***a de otra, tíste. ¡Cerrá los ojos, eh! ¡Regálame a tu p***a de c***o! ¡Ay! ¡Ay! Gracias, boludo. ¡Te amo! ¡Jorge, poniste a practicar a la noche! ¡Ella entra al baño y lo veas a estar, Jorge! ¡Qué espectacular! A ver, ay, qué estábamos hablando. Es por la lengua larga. ¿Es por la lengua larga? No. No le saques la habilidad. Para mí es lengua. A partir de ahora yo te voy a agregar en el WhatsApp como lengua.